Hola que tal amigos, bienvenidos a Ponte Mis Guaraches, esto es una prueba solamente, estoy haciendo un video reportándome, es el reportándome número 10, ok? Así que quiero decirles que no se preocupen que estoy bien, miren ya me está creciendo el cabello de nuevo, ahhh que bien, si para los que no sepan porque estoy haciendo que ya me está creciendo el cabello de nuevo, es porque estoy en tratamientos de quimioterapias, ahorita precisamente el día lunes recibí mi última quimioterapia, lunes, martes y miércoles Fueron tres días seguidos, los cuales estuve totalmente dormido, pareciera como si me vieran a secuestrar los extraterrestres, Wisin y Yandel, y me habían regresado a la tierra y pues estoy bien, quiero agradecerles a todos por su apoyo, darle muchísimas gracias a Nexus, a Alfredo Mata, te mando un gran abrazo y un saludo, como siempre, nada más que creo que esta cámara está un poco cerca, tengo que alejarla, tengo que comprar algo, o ajustarle algo aquí a la cámara para que pueda alejarla un poco más ya que el zoom es demasiado, es demasiado zoom y pues estoy bien, quiero que vean que estoy bien, aquí tengo lo que es el catéter, por aquí lo tengo escondidito, este es el catéter especial, por tocar, por ahí me pasan las quimios y no siento nada en mis venas, no se queman o nada, me he sentido muy bien, yo siento que ya, ya la estoy liberando, ya, ahí vamos, y pues ahí vamos, este es mi cuarto, se los quiero mostrar rápidamente, en menos de un minuto, aquí está mi celular que acaba de sonar, y pues bueno, aquí están unos, unos stickers que andaba yo ahí, pues colaborando, vendiendo, un DVD de no sé de qué cosas, mis Hot Wheels, algo que me arreglan mis padrinos mágicos, mis autos, un Snoopy de carreras, deportivo, ya lo ven, un faro de policía, mi mochila de la universidad, en la que asisto, pues vean este de otro lado, pues están un poco, se arreglanan mis cosas, pero, les puedo mostrar, esta libreta, tengo varios dibujos, en ella son bocetos, y algunos son de carros, de autos, estos me gustan mucho, me gusta mucho dibujar los autos, me gustaría ser diseñador como Chip Fuss, Chip Fuss es un buen diseñador automotriz, excelente diseñador automotriz, yo lo admiro mucho a él, me gusta mucho su trabajo, y me gustaría, pues, algún día, tal vez hasta conocer, no sé, que me haga un Honda CR-X, o Honda CR-Z, y bien, este es otra, este era como un proyecto que, era para una especie de imprenta, dice, pues es Charlie Paper, esto yo con una cámara, estilo DJ, y los autos, lo que me encanta, y pues mi, signo chino es el dragón, así que, mi auto tiene, esa, ese sticker, por ese otro lado, pues, les voy a mostrar, a mi hermanita, Didi, saluda a todos, vas a ser famosa en YouTube, ¿quieres decir algo? Ay, como siempre, la amargada mi hermana, no, nada, sin nada que decir, este es mi chaleco de volver al futuro, soy, con él, soy, puedo ser, Charlie McFly, y, pues, bueno, acá les muestro, la Virgen, este es mi, mi cuarto de la infancia, el cual ya voy a convertir en mi estudio, está próximo a convertirse en un estudio, y, pues, aquí, aquí tengo más, pues, cosas que necesito organizar, necesito organizarme para también organizar mis videos, mi gorra de volver al futuro, no sé si ya la habían visto, pero, sí, la tengo, me la envió mi primo Johnny desde Los Ángeles, es una gorra muy especial, ¿la ven? Y, pues, acá están unas chicas coquetas, hola, muy guapas, y, pues, más autos, más autos, más autos, más autos, estas son, un Corolla, etcétera, y, pues, aquí está un, es un pequeño sonido, una botana, un guerrero de Star Wars, y, pues, por supuesto, soy yo, ese soy yo, soy completo, estoy vivo, le doy gracias a Dios, gracias a mis suscriptores, a mis ocho mil suscriptores que tengo, casi nueve mil, espero poder hacer algún especial, quiero subir videos, pues, de todo un poco, las temáticas creo que van a ir cambiando, o, no sé, a veces tengo ganas de subir cosas de videojuegos, estudio diseño gráfico, me gusta mucho la música, me gustaría ser DJ, DJ Charlie McFly, o DJ Moon, no sé, algún nombre de DJ, DJ Ponte Guaraches, lo que sea, me gusta mucho la música, así que, pues, les digo que no voy a dejar el canal, aquí sigo, voy a seguir subiendo videos a, aquí, pues, a, a esta, a esta plataforma, solamente quería hacer el reportando de mi número 10, este es el especial número 10, por eso traigo esta gorra, esta gorra para mí representa el futuro, y, ¿qué es el futuro? En el futuro ya estoy sano, ya estoy sano, no tengo nada, así que, estoy sano, no tengo nada, quiero bailar, Ponte Guaraches, que quiero bailar, bueno, es un remix que quiero preparar para, eh, como, tipo tribal, o algo así, Nortec con tribal, imagínense, Nortec tribal, debería ser una banda, espero, y, pues, bueno, decirles que estoy motivado, no voy a dejar el canal, pero, los dejo sabiendo que, que estoy bien, eh, que si no subo videos en algún momento es porque, a lo mejor no me pegó la gana, estuve ocupado, haciendo otras cosas, eh, aparte, pues, pues, YouTube no me está pagando, así que no tengo necesidad de estar subiendo videos a cada rato, eh, si me estuviera pagando, pues, estuviera bien, pero, todos modos, eso yo lo hago gratis, yo lo hago porque me gusta, porque es para mí un placer conocerlos, que me conozcan, y hacer videos para mí es mi vida, quisiera yo algún día poder trabajar, eh, bueno, algún día espero trabajar, eh, de, de, como productor de videos, o, así como Carlos Chavira, así que le mando un abrazo a Carlos Chavira y un fuerte saludo, ¿qué tal Carlos? Tocayo, eh, yo soy Carlos Luna y esto es Ponte en Mis Guaraches, bye, que tengan una actitud positiva, un muy bonito día, les mando toda la mejor energía, la mejor vibra del mundo, y, pues, ya saben que si no están suscritos, suscríbanse a este canal, vienen cosas buenas, cosas nuevas, pero espérense a este, al 2015, ¿ok? en el 2015, vendrán las mejores cosas de Ponte en Mis Guaraches, así que me despido, y bye, que tengan una excelente tarde, y siempre una actitud positiva ante todo, cambio y fuera.